Muy contento, agradecido por este llamado, agradecido con Dios por esta oportunidad que nos brinda y pues bueno, contento, feliz, toda la familia feliz de esta oportunidad y pues bueno, aprovechar aprovechar al máximo, tratar de, bueno pues el objetivo, traernos una medalla, el objetivo es la medalla de oro y pues bueno, creemos que hay un buen equipo, tenemos todo para poder traernos una medalla y pues bueno, desde todo queda más que aprovechar y echarle todas las ganas para poder traernos esa medalla tan ansiada y bueno, agradecido y pues vamos a tratar de aprovechar esta gran oportunidad que se nos brinda y pues poner en alto el nombre de México. ¡Gracias!